Líder, qué palabra, qué adjetivo. Ser líder es una vocación, un llamado, una manera de vivir. Los líderes sueñan, viven, vibran y crean un mundo mejor. Los líderes no se detienen y con cada paso que dan, renuevan su realidad. El mundo los necesita, pero no están en todas partes. Aunque cuando están y se les escucha, realmente hacen la diferencia. Y hoy más que nunca, nuestro país necesita de esos líderes. Líderes que trabajen y sueñen con una renovación. Esa renovación es nuestra meta y nuestro camino. Pero queremos coliderarla con todos esos líderes, famosos y anónimos, que con sus ideas y acciones creen un nuevo camino para nuestro país y para el mundo. Por eso, en el Partido de la Unidad, estamos liderando la renovación.